tengo tanto que no sé por dónde empezar y en este momento qué es lo que pasa que no empiezas que no haces nada cuántas veces has oído esto y no sólo de las demás personas sino de ti misma yo sinceramente muchas prácticamente a diario por ello vamos a analizarlo y cómo pues como ahora mismo haciéndonos preguntas bueno y hago pues es la pura realidad tío no sé qué quieres que te diga mi cabeza va a mil por culpa de tener tanta cosa metida que no puedo y al final pues no hago nada tal cual ya o es la realidad del la que vivimos no la era de la infobesidad por ponerle un nombre de tantos en la que al final prácticamente todas las personas tenemos a nuestro alcance toda la información por lo tanto ese factor ya no es un factor determinante ya no es algo que te diferencie de del resto por lo tanto lo verdaderamente importante es lo que tú haces con esa información pues ni idea tío sinceramente no me lo había planteado nunca yo sí sé para qué lo dices para sentirte bien para hacerte creer que no puedes hacer nada y así seguir viviendo es una jodida excusa más para no actuar para seguir un día más sin perseguir el camino de tus sueños y seguir esperándolos sin hacer nada es una creencia es un pensamiento de la gente mediocre de la gente que no destaca y sigue una vida estándar una vida en la que hacen algo que no les gusta para poder vivir en la que se quejan diariamente de todo una vida común la vida del 99 por ciento del mundo no crees que te mereces más yo sí lo creo ahora bien no esperes más actúa ponte en movimiento empieza y tú a que esperar a dar a los sueños los sueños ¡Adiós!